Bueno, el Día de los Museos se propone porque a nivel nacional en realidad es el 23, se toma la fecha del 23 de septiembre para todas las provincias de la Argentina, pero en Mendoza por circunstancias de las elecciones del domingo se pide que sean el 21. Así es que todos los museos estamos participando en esta noche especial. Nosotros estamos un poco acostumbrados porque hacemos inauguraciones, pero los museos en general no acostumbran, entonces tienen horarios diarios de día. Y esta tarde-noche, como son los eventos aquí, por ejemplo, en el Museo Moisés Saruani, va a ser otro día especial que se toma para estar en conjunción con esta idea tan hermosa que surge en Europa, en los grandes museos del mundo, como el Louvre, como el Prado en Madrid y el Louvre en París, por supuesto, y hay una intención de que el público asista en estos horarios más tenues, también más relajados, y conozca la identidad, lo artístico, lo patrimonial e histórico de cada museo. Es impresionante cómo se ha extendido y ha tomado tanta relevancia desde el 2011 en adelante, y aquí en la Argentina se toma este año el 23 de septiembre, y en realidad desde Europa esta idea surge para el 18 de mayo, entre el 20, entre el 18 y el 20, porque es el día de los museos.